Se está calentando el ambiente en el Tratado Comercial con Estados Unidos y con Canadá. Ron Biden, senador demócrata por Oregon y miembro con mayor rango en el Comité de Finanzas en el Senado norteamericano, afirma que a cuatro meses de la entrada en vigor del T-MEC, México y Canadá no han cumplido plenamente con el acuerdo en áreas que van desde aduanas hasta la facilitación del comercio y cuestiones agrícolas. En una carta acusó que con este escenario se está privando a la sociedad de los Estados Unidos de los beneficios que se prometieron con el pacto. Esta es la segunda semana consecutiva en que un integrante del Congreso norteamericano escribe misivas al presidente de los Estados Unidos reclamando el incumplimiento de los acuerdos por parte de México. El viernes, 23 de octubre, 43 senadores miembros del Congreso, encabezados por el senador republicano de Texas, John Cornyn, también escribieron a Donald Trump para denunciar que en México hay un patrón de obstrucción hacia las compañías norteamericanas del sector energético amenazando a la inversión y socavando el espíritu del Tratado Comercial con México. Senadores de Morena, del PES y del Partido Verde advierten que si hay inconformidad con la política energética de México, Estados Unidos puede recurrir al mecanismo de solución de controversias que se tiene previsto en el propio Tratado Comercial. Dicen que la política energética de México no transgrede lo señalado por el Tratado Comercial celebrado, ya que no se están prohibiendo los permisos ni las concesiones en materia de generación eléctrica, como afirman los parlamentarios norteamericanos. Sin embargo, el Estado mexicano se encuentra reordenando esta participación privada para que no exista una sobreoferta de energía que afecte a la suficiencia y a la seguridad de este despacho. Reclaman que el crecimiento equitativo para América del Norte se debe dar a partir de la igualdad de condiciones de competencia y del no detrimento de algunas empresas para favorecer a otras, como ocurrió entre el 2014 y el 2018 y por la aplicación de una legislación energética que existe en México. En otras palabras, lo que senadores de Morena y de sus atláteres están diciéndole a Estados Unidos, pues si te quejas de nuestros procederes en el ramo energético, pues entonces vete a quejar a la zona a la que le corresponde la queja dentro de los mismos términos del tratado.